Sin lugar a dudas, desde la Administración Municipal, es el momento de Yarumal, se viene organizando las fiestas de Yarumo 2017. Me acompaña su principal líder, obviamente en un trabajo articulado con la Primera Dama, Victoria Eugenia Palacio Hernández, y este gran equipo de trabajo de la Administración Municipal, es el momento de Yarumal. Celebramos los 230 años del municipio de Yarumal, y qué más con artistas de talla internacional, alcalde Julio Níbal Ariza Palacio. Sí, Yarumal es un municipio que ha sido reconocido también por su rumba, por el ánimo de la gente, por concentrar aquí también esa posibilidad de recreación y de rumba sana a toda la región del norte, y precisamente este año vamos a celebrar esas fiestas del Yarumo en conmemoración a los 230 años de Yarumal, y los artistas que vamos a traer, va a ser gente de talla internacional como Maelo Ruiz, como Fernando Urbano, Pastor López, Arely Senado, como Luis Mateus. Vamos a tener también la participación de muchos artistas yaromaleños, como es Luis Carlos Rodrigo, Uber Gómez, como es Carlos del Norte, muchos artistas que le vamos a dar la oportunidad, talentos yaromaleños que queremos que tengan la oportunidad de interactuar con estos artistas tan importantes que vamos a traer a Yarumal. Y también una novedad muy importante, alcalde, es destacar el desfile de mitos y leyendas de la inauguración, también un desfile de autos clásicos que nunca se ha visto en el municipio de Yarumal, destacar por ejemplo la zona aprieta, artistas como usted lo mencionaba, que del municipio de Yarumal que usted ha querido vincular a estas espectaculares fiestas de Yarumo. 230 años bien celebrados, invitemos a la comunidad yaromaleña, al norte de Antioquia, a los visitantes, a esa colonia de la ciudad de Medellín que radica allí y de muchos lugares del país para que lleguen al municipio de Yarumal y celebremos juntos estas fiestas de Yarumo. Sí, a todos los yaromaleños que aprovechemos de la forma más tranquila y más segura esa rumba, esos 230 años que vamos a celebrar de Yarumal, del 29 de junio al 3 de julio, un puente que vamos a aprovechar también para que no sea solo Roma y no también un tema cultural, un tema tradicional como ha sido la carrera de carros de rodillos, que la vamos a hacer el domingo 2 de julio, donde vamos a tener una buena premiación y vamos a tener mucha participación. Vamos a traer por primera vez también, Pedro, ese domingo el desfile de autos antiguos, vamos a traer una cantidad de participantes de Feria de Flores y vamos a tener en la semana eventos culturales como el de Mitos y Leyendas para que también se pueda hacer toda la interacción entre la rumba, la cultura, el deporte y la recreación, que es lo que nosotros le pedimos. Entonces invitamos a todos los yaromaleños, a la gente del norte de Antioquia, a todos los habitantes de Antioquia, de Colombia y todos los yaromaleños que estén por fuera de nuestro municipio, que aprovechen en el fin de semana para venir a encontrarse con su familia y disfrutar de estas fiestas que van a estar excelentes, Dios mediante. Fiestas de Yaromo 2017, celebramos juntos los 230 años del municipio de Yaromal.